Hola Neptuno, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo ha estado tu estancia en la Tierra hasta ahora? Hola Marchi, ¿cómo estás? Pues, bueno, te digo, la Tierra ha sido muy especial, todo va muy rápido, pero hay una cosa que quisiera resaltar, todo es como muy sólido aquí, los árboles, las piedras, yo no soy así, yo soy un poco más, tal vez más parecido al agua que las piedras, pero realmente lo que más me parece un poco complicado de la solidez de la planeta Tierra son las ideas y las opiniones que ustedes los humanos tienen de las cosas. ¿Solidez Neptuno? O sea, la verdad yo entiendo que si no fuéramos sólidos, tú mismo lo dijiste, seríamos como agua, explícame un poquitico eso de las ideas no sólidas. Bueno, en cuanto a las cosas, los objetos, no creo que haya problema, pero las ideas, las ideas, al menos como yo las he entendido aquí en Planeta Tierra, son algo más abstracto, como un poco más parecido al aire, ¿no? Las ideas no se ven, pero sin embargo son tan sólidas, son tan sólidas que parecen como muros gigantes infranqueables. Tienes razón, en algún momento sí somos así. Sí, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para explicar esto. Ya, lo tengo. Un libro, ¡Cosmo Fantástico! ¿Lo tienes? ¡Oh sí, Neptuno! Este libro me gusta mucho, La Otra Orilla de Marta Carrasco, es muy bonito. Exacto. Ese libro lo podría leer a todos nosotros para que más o menos yo pueda explicar a qué me refiero con la solidez de las ideas y las opiniones de los seres humanos. ¡Claro que es Neptuno! Con mucho gusto lo voy a leer. La Otra Orilla de Marta Carrasco, Ediciones Ecarita. El río suena día y noche con su murmullo de piedras. Esta es nuestra orilla. Mi madre canta mientras trabaja y su voz se oye sobre el rumor del río. En la Otra Orilla hay un poblado lejano. Dicen que allí la gente es distinta, que comen comidas raras, que nunca se peinan, que son vagos y bochincheros. ¡Oh! Está prohibido cruzar el río. No debes ir nunca a la Otra Orilla, ordena mi madre. No lo mires, ordena mi padre. Son distintos. Yo escucho mientras peino mi pelo liso, con mi peineta de hueso. ¿Y los de la Otra Orilla, qué dirán de nosotros? Un día, un niño de allá me hizo señas. Yo miré hacia otro lado, pero él siguió allí. Finalmente, yo también levanté los brazos para saludarlo. Alcancé a ver que sonreía. No sé por qué, yo también sonreía. Al día siguiente, muy temprano, fui a la orilla del río y me encontré con una sorpresa. ¡Oh! Allá, en la Otra Orilla, divisé a mi amigo. Tenía en la mano una larga cuerda que atravesaba el río. Poco a poco se acortó la distancia que nos separaba. El corazón me latía. ¡Dum, dum, dum, dum! De pronto, el sol desapareció. Se encresparon las aguas y un rayo iluminó el cielo. Retumbaron truenos a lo lejos. Sentí miedo y me acurruqué. Cuando llegué a la otra orilla, mi amigo me ayudó a bajar. Sus manos estaban muy tibias. Luego, corrimos bajo la lluvia. Su familia nos esperaba. Eran muy raros, rubios y despeinados, vestidos de muchos colores. Hablaban gritando y todos al mismo tiempo quise regresar. Pero en ese momento, sentí un olor delicioso. Un olor a pan recién sacado del horno. ¡Qué rico! Era el mismo olor del pan de mi casa. La madre nos sirvió leche caliente y se me pasó el frío que traía de afuera. El padre es pescador, como mi papá. La abuela teje chales, como mi abuela. Los chicos juegan con las piedras del río, como mi hermano. Nos hicimos amigos. Él es Nicolás y yo soy la Graciela. Somos distintos y también muy parecidos. Es una amistad secreta, por ahora. Pero los dos tenemos un sueño. Cuando seamos grandes, construiremos un puente sobre el río. Así, los de allá cruzarán a visitarnos. Y los de acá iremos a verlos millones de veces. Y, sobre el rumor del río, se escucharán los saludos y las risas. Fin, Neptuno. ¡Marchi! ¿Entendiste? Sí, ahora ya voy entendiendo más o menos a qué te refieres con la solidez de las ideas. Bueno, voy a profundizar un poco más. Voy a profundizar un poco más. ¿Recuerdas que nuestro proyecto y nuestro plan se llama Un Puente para Todos? Claro que sí. Es muy bonito. Y ese libro habla de dos oligas. Pero, retomemos, recordemos lo que leímos al principio. Este cuento del niño de las estrellas. ¿Recuerdas? Sí, el niño que vio las estrellas. Por ejemplo, la solidez de las ideas allí. Se ve claramente. Cuando los seres que perciben el mundo distinto, o quizás ven cosas distintas, senten cosas distintas. Aquí nos encierran en un lugar que... ¿Cómo es que comen? Donde la gente come manicomio. Yo no creo que solamente comen maní. Comerán otras muchas cosas. Ah, bueno. En este caso, yo, que soy un ser raro y otro planeta, según usted, debería estar encerrado en un manicomio comiendo maní. Ajá. Mmm, pero no. ¿Sí? No siempre es así. Otra idea, por ejemplo, de solidez en las opiniones, es esto de que siempre tienen que estar compitiendo para mostrar quién es el mejor, quién es el más valiente, quién es el más exitoso. He ido a todas partes del planeta y siempre encuentro lo mismo. ¿De qué sirve eso? Tienes razón. Siempre competimos por ser el más exitoso, el más bonito, la más bonita. Tienes toda la razón, Neptuno. Y realmente yo creo que eso impide que la gente se conecte, establezca puentes entre sí y entre las cosas. Mmm, no es que la competencia sea mala en sí, pero yo creo que hay que ampliar un poco más la conciencia sobre eso. Otro ejemplo. Mmm, los países. Ustedes tienen aquí, dice que la división política del planeta Tierra y tienen separadas los países, dice que por fronteras. Yo he ido a tal lugar, a esos lugares, y no encuentro ningún muro ni nada que me diga de aquí es Colombia, aquí pues ya es Venezuela, aquí es Ecuador. Eso no, yo no veo eso. Pero sin embargo, la gente no puede pasar de un lado a otro fácilmente. Eso pasa con las ideas. Las ideas cuando son tan fijas y sólidas impiden que realmente se transmita lo que se quiere decir y lleguemos a una común fraternidad, a un común acuerdo. ¿No te parece? Sí, Neptuno, ahorita que tú lo dices de esa manera, si las fronteras simplemente dividen, dividen en política y socialmente, sin embargo, si tú te pones a ver, todos nos vemos igual, todos lucimos igual, sentimos lo mismo, sentimos calor, frío, miedo, hambre, amor. Entonces yo la verdad, ahora que tú lo planteas así, no lo veo como tan distinto, no somos tan distintos. Exacto. Tenemos unas diferencias, pero también tenemos unas similitudes, como seres sintientes, pensantes, que estamos percibiendo el mundo. Sí, entonces, es solamente eso que quería decir de la solidez de los humanos. De resto, todo me parece súper hermoso. Los niños son gente muy especial. Es más, hasta creer que no son mejor que los adultos. Eso te quería preguntar, Neptuno. Pues no todo es malo aquí en la Tierra. ¿Qué cosas te han parecido chéveres y bonitas y ricas de estar acá? ¿Cómo te digo? Me parecen hermosos los niños, las frutas, los árboles, el agua. Te propongo algo, Neptuno. Como a ti te gustan tanto los niños y quieres hablar con los niños, pues sencillo. Digámosles a todos los que nos están viendo allá que te hagan preguntas, ¿no? Exacto. Queridos amiguitos, los invito a que me pregunten cosas, a que hablemos, interactuemos a través de esto que llaman ustedes la Internet y todas estas vainas, cosas locas, invisibles. Que interactuemos sobre lo que estamos hablando aquí. ¿Qué les parece el Puente para Todos? ¿Qué les parece toda esta historia? Así es. Entonces la invitación es para que vuelvan, revisen los seis primeros capítulos que hemos hecho y así con todas estas ideas nos formulen preguntas y Neptuno con mucho gusto se las contestará. Ok. Bueno, así es Neptuno. Entonces, ¡chao! Los esperamos. ¡chao!